Mi nombre es Sara y soy una investigadora de la Universidad del Sur de Dinamarca. Nuestro proyecto consiste en la investigación del desarrollo en la ecolocalización de crías de odontocetos. Los odontocetos son ballenas dentadas, como los delfines o las orcas. ¿Y qué es la ecolocalización? Básicamente, estos animales emiten un sonido con una frecuencia muy alta y cuando reciben el eco su cerebro es capaz de descifrarlo y obtienen como una imagen tridimensional del mundo en el que viven. Esto les ayuda tanto a navegar como a encontrar comida. Gracias a la colaboración del Oroparque hemos conseguido grabar a la cría de Morgan desde que tenía cuatro semanas de edad para ver el desarrollo de la ecolocalización desde muy temprana edad. Si fuésemos capaces de estimar la edad de las crías de orca simplemente viendo los sonidos que producen al ecolocalizar, podemos monitorar las zonas de una manera pasiva, simplemente dejando micrófonos, en este caso hidrófonos, para grabarlas en ciertas áreas y ver si hay presencia de crías o no. Eso es especialmente importante ahora mismo porque las orcas están teniendo problemas al reproducirse en ciertas áreas debido a la alta polución en los océanos. Por lo tanto, estamos muy evadecidos de que el Oroparque nos haya dado esta oportunidad y que podamos entender un poco cómo se desarrollan estos sentidos en las crías de orca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!